Samsung Galaxy S20 Tactical Edition Un dispositivo que ha dado mucho de que hablar durante los últimos días El cual cuenta con muchísima protección a nivel de software Y que también es bastante resistente gracias a una carcasa prácticamente indestructible Si quieren conocer todas las características de este dispositivo El cual lamentablemente no va a estar abierto al público común Ya que solamente los gobiernos van a poder comprarlo Quédense en este video para que conozcamos juntos las características de este interesante dispositivo Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video Recientemente ha salido a la luz toda la información del nuevo Samsung Galaxy S20 Tactical Edition Un teléfono que en sí, en cuanto a las características internas básicas Como el almacenamiento y la memoria RAM Es lo mismo y también en el ámbito del diseño Pero hay varias características a nivel de software y también de hardware Que sí que han llamado bastante la atención Y haciendo un pequeño preámbulo Este dispositivo está enfocado en los soldados norteamericanos Ya que el primer país en comprar estos dispositivos Es el gobierno de los Estados Unidos Y está enfocado en los soldados como les mencioné anteriormente Entonces en el ámbito de la carcasa Esta está diseñada para que sea bastante resistente a caídas, golpes, rasgullones y todo eso Y que también se puede colocar o adherir a la vestimenta de los soldados Ya que como pueden ver en pantalla se puede colocar en cualquier lugar Hablando un poco sobre los internos de este teléfono Este viene con los mismos internos del Galaxy S20 Este cuenta con el Snapdragon 865 que es 5G también Viene con 12 de RAM y 128 de almacenamiento interno Que se puede expandir hasta 1TB Pero hablando sobre algunas características que han llamado muchísimo la atención Es que este teléfono en primer lugar cuenta con modo de SIM privada Este modo permite que la tarjeta SIM del dispositivo no pueda ser interceptada Y que proteja toda la información del mismo dispositivo Además este dispositivo está protegido con un cifrado de dos capas Que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos Y también este cuenta con un software súper personalizado por parte del gobierno O sea este cuenta con las herramientas para que los soldados se mantengan comunicados También cuenta con los mapas que estos utilizan O sea como pueden ver esta es la herramienta de trabajo del día a día para los soldados norteamericanos También estos dispositivos cuentan con radio CRBS para cubrir todas las bases del campo Y algo que me llamó bastante la atención es que la cámara de este teléfono cuenta con modo de visión nocturna Esto sí que está increíble Y bueno gente estas son las características que ustedes deben de conocer Sobre el Galaxy S20 Tactical Edition Un dispositivo que como les dije anteriormente solamente los gobiernos van a poder comprar El primer gobierno en comprar este dispositivo como les dije es el gobierno de los Estados Unidos Pero va a llegar a más gobiernos porque sí que está bien interesante este dispositivo a nivel de seguridad Y también esa carcasa Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este teléfono Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias!